Profe, ¿cachó que quiere hacer una energía ilimitada como el sol, en la cual está siendo generada debajo tierra? Hay una... hay un... hay varias ciencia ficción en torno a eso, porque supuestamente dentro de la tierra existe energía geotérmica. Pero mientras tú vas más bajas en la cantidad de... de... de planos hacia abajo de la tierra, en el centro de la tierra hay una masa caliente. ¡Ah! ¡Una masa caliente! Hay una... hay un centro de calor, ¿cachai? Entonces, y alrededor de esta hueá se dice que hay como una amalgama de metales, así como líquidos. Una hueá así... debe ser una cuestión gloriosa de ver, pero ni siquiera lo podéis ver porque se te derrite en los ojos, hay una cantidad de calor que hace ahí. Y dicen que una forma de sobrevivir, en caso de que el sol se apague, mire imagínate el dato que les traigo, podría haber vida en planetas abandonados en el sistema solar, es decir, planetas que ya no tienen estrella en la cual girar, o planetas que se encuentran muy alejados del sol, si esa civilización tuviera la tecnología para refugiarse en el centro de la tierra, como acercarse hacia esta cantidad de energía, porque esa energía no se va, se queda harto tiempo. Entonces, al menos podría permanecer para poder brindar energía a gente bajo tierra. Lo encontré algo súper interesante, la verdad. Teórico completamente. Hoy en día sabemos más del universo que del fondo del mar o del centro de la tierra, pero... estaría... estaría bien interesante. Hay que hacer un cohete con... con los potos de los robots de Futurama para mandarnos acá. Hay gente... hay genio en el chat, gente. Yo siento que hay talento en este país, solo falta apoyo. Y educación sexual, pero por sobre todo apoyo.